Aquí no hubo electricidad que acompañara a los oficiales de fronteras de nuestro país hasta la humilde casa de una familia indígena en Alto Guaymí en la frontera con Panamá, aquí en la parte sur de nuestro país. Y es que habían recibido la voz de ayuda por parte de unos angustiados padres, pues su hijo de 13 años presentaba desde hace tres días una fuerte fiebre y hasta vómito. Los oficiales sin dudarlo tomaron su foco y se incrustaron en la montaña, pero como si la oscuridad de la noche no fuese el único inconveniente, se le sumó la lluvia y el suelo enlodado color café. Fue así como llegaron hasta la vivienda y observaron al menor postrado cubierto con cobijas. Su madre al ver a los oficiales sintió alivio, pues les externo que su niño también presentó sangrado por la nariz y la boca. Podría decirse en letras que llegaron hasta la comunidad de Punta Burica en Golfito, pero no es tan fácil pues las montañas no conocen fronteras, pero están situados a pocos metros de Panamá. Antes de que el sol ingresara por las hendijas la vivienda, los oficiales de fronteras coordinaron con el personal del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica para hacer el traslado por aire. Los del Servicio de Vigilancia Aérea respondieron de inmediato y alistaron el helicóptero, el MSP-008. Así que al ser las 6 de la mañana, el helicóptero despegó de base aérea en Alacuela, mientras que los oficiales tomaron al menor en sus espaldas y caminaron varias horas hasta el lugar en el que el helicóptero tenía posibilidades de aterrizar. Una vez llegaron hasta el lugar, montaron al niño en el helicóptero junto con su padre y lo trasladaron hasta el hospital de Ciudad Neily. Los oficiales de fronteras le despedían desde lejos y le deseaban una pronta mejoría. A las 9 y 30 de la mañana, los doctores lo recibieron en el centro médico para su valoración.